Como la lluvia serena que hasta ayer mojaba lo más profundo de tu ser y tú eras feliz conmigo y yo te reconfortaba con amor y te cuidaba con aquella pasión que parecía mi cultivo pero después se fue de buen barrón y no cayó aquella lluvia en mi jardín tus ilusiones se fueron a morir allá muy lejos, muy lejos y se ha quedado mi vida en soledad no pude sacar cosecha de ese amor y se crecieron las penas y el dolor que por ti casi me muere yo te recuerdo y te quiero mi reina como el primer día por favor dime quién quiere las penas que hoy era en mi vida si fuiste el agua que encontró el verano calmó mis el día porque hoy me deja mi reina llevándote mis alegrías que siempre el sufrido soy yo el que pierde soy yo siempre el sufrido soy yo el que pierde soy yo oiga doctor Carlos Pizano oiga doctor Carlos Pizano levántese, levántese que quiero verlo este es lo bonito del festival es juntarse con la gente con la gente que quiere el folclor con la gente que quiere el jona donde está la gente que quiere el jona y el festival se queda aquí oiga Toño Buendía oiga Toño Buendía oiga oiga el eso sí es bonito chutito oiga 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 ¡Gracias! Hoy me preguntan qué fue de aquel amor De aquel cultivo que nunca floreció Después de crecer tan bello Fue que en la lluvia serena no cayó Cuando lo necesitaba se alejó Aquel bendito aguacé Y allí murió la ilusión de recoger El fruto más esperado de un amor Porque tu fuente dejaba de correr En el caudal de mis besos Y se ha quedado mi vida en soledad No pude sacar cosecha de ese amor Y se crecieron las penas y el dolor Que por ti casi me muere siempre El que sufrido soy yo Ay, siempre El que pierde soy yo Ay, siempre El que pierde soy yo Ay, siempre El que pierde soy yo Ay, siempre Yo te recuerdo El que pierde soy yo Ay, siempre El que pierde soy yo El que pierde soy yo El que pierde soy yo De zorrillo González Y de ahí para allá La región de los barrios Muchas gracias hombre Gracias Dios me los bendiga